¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy regresando unboxing, haciéndole unboxing a otro sistema de Netgear de las Arlo. ¿Por qué? Porque lo tomé en un buen precio, en Best Buy, y trae cuatro cámaras. Esta no es la Arlo Pro 2, esta es la Arlo Pro. Pero trabaja con mi sistema, así que la compré porque quiero no usar la base, pero quiero integrar estas cuatro cámaras que me trae este sistema al sistema que ya yo tengo en mi casa. Así que, ¡vamos con el unboxing! Bueno, señores, de esto ya ustedes deben estar cansados de ver aquí en mi canal pues haciendo unboxing de estas cámaras. No hay mucho de qué hablar, pero sí... ¿Dónde está mi cuchilla? Por acá está. Pero sí quería probar cómo funciona. Es decir, yo tengo ya un sistema que trae dos cámaras. Después compré dos cámaras más del Arlo Pro 2 y funcionó perfectamente. Así que tengo seis cámaras, cuatro cámaras en este sistema. Ahora compré este sistema nuevo completamente y quiero añadir esas cuatro cámaras al sistema que ya yo tengo. Eso es lo que quiero ver si funciona. En la tienda me dijeron que sí. Pero bueno, una cosa es lo que dicen ellos y otra cosa es la realidad. De todas maneras, tengo 15 días para probarla y regresarlas. Así que vamos a ver este unboxing. ¿Por qué me está costando trabajo? Abrir esta cajita. No tengo cámara arriba ni en los laterales porque, como dije, voy a vender todo el sistema. Voy a estar hablando sobre eso, sobre las cámaras Canon, que las voy a vender toditas para ir para la nueva Panasonic. Así que bueno, aquí, ¿qué me trae este sistema? Esta cajota que viene por acá. Deja a ver si es la base para ni siquiera abrirlo. Vamos a ver qué nos trae por aquí. ¿Qué nos trae por acá? ¿Por qué se traban tantos? Sí, efectivamente, esta es la base con el cargador de la corriente. El mismo que yo tengo ya instalado. Así que este se queda aquí en su cajita. Nuevecito. Y si algún día, si me quedo con este equipo y algún día se me echa a perder la base, aquí tengo una base de repuesto. ¿Qué más me trae? Otra cajota por acá. Y esta, ¿qué nos incluye? Bueno, esta vamos a abrir. Posiblemente sean las cuatro cámaras. Vamos a ver, vamos a ver. Grabando, ¿todo bien? Yes. Ponlo así para que se vea. Como es de costumbre. Efectivamente. Ay, mira. ¡Ey! Falta una cámara aquí. Mira. Prueba. Lo abrí delante de ustedes. Falta una cámara aquí. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estúpido! Ok, claro, tiene que haber una ahí para el display. ¡Una, dos, tres y cuatro camaritas! Aquí están. Miren qué bonitas las Arlo. Vienen selladitas, completamente selladitas. Vienen entonces las... Una, dos, tres, cuatro camaritas. Y entonces me trae cuatro bases de pared con imán imantadas. Aquí tienen las cuatro bases. Muy bueno. Pero además me incluye algo que no me incluía el paquete anterior. Y es esta base fija. Que es muy buena para usarla en exteriores. Deja ver si me quiere enfocar por acá. Esta base fija es buena para exteriores. ¿Ok? ¿Y qué me incluye? Bueno, el cable también. Yo estaba buscando un cable de esto para la Mac. Posiblemente me sirva. Y bueno, viene el cable también. Así que bueno, este es el unboxing. Voy a seguir este video cuando tenga instaladas estas cámaras. Me imagino que las baterías vienen adentro. Vamos a abrirla. Vamos a abrir la cámara. Vamos a verificar. No está la batería. Deben estar aquí. Es que aquí hay más cosas. El conector de la corriente. Es que aquí hay más cosas. Bueno, aquí no hay más nada. Aquí no hay nada. Será aquí. Será aquí. Tiene que ser. Tiene que ser la base. Ok. Y aquí están las baterías. Una, dos, tres y cuatro. Se te rompen los zapatos. Aquí vienen las baterías. Viene con toda la información. La guía. Vienen con unos stickers que los puedes poner en la puerta de tu negocio, de tu casa, para que la gente sepa que están monitoreando. Vamos a abrir esta batería. Vamos a abrir esta batería. Y dónde están los cargadores de las cámaras. Deja a ver. Aquí no están. Aquí no están los cargadores de las cámaras. Y aquí tampoco. Vino el cable. Vino el conector. Pero no el cable USB. El que se conecta para cargar las baterías. Tiene que estar por algún lado acá. Aquí están las baterías. Vamos a retirar este cable de por acá. Ahí está. Aquí está. Aquí está la puerta de Arcalá. Aquí está. Ok. Este es el cable. Un equipo como este que trae cuatro cámaras que nada más que me incluyen un cargador. Eso creo que no está bien. Debería al menos dos, ¿verdad? Dos cargadores. Pero bueno. Solamente nos incluyen uno. Nos incluyen solamente uno. Las baterías. La base. Las monturas. Y vamos a probar esta batería. Vamos a abrirla aquí. Nuevecita. Nuevecita. De paquete, papá. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Aquí en la cámara. Viene con su cintica de goma para proteger la cámara. Cerramos. Quitamos el plastiquito. Y vamos a... Deme un momentico. Déjenme darle corriente. Ok. Le voy a dar corriente a esta nueva. Vamos a ponerle el cable de la corriente. Ok. Ahí está cargando. Entonces voy a abrir mi teléfono en el app a ver si esta cámara se conectó al dispositivo que tengo al otro sistema. Si no se conecta recojo todo esto y lo devuelvo. Ok. Arlo. Aquí está. Estoy bajando el app. Me estaba pidiendo ahí el Face ID. Y este... Add device. Vamos a ver. Esto es un... Arlo. Dice que presione y deje presionada la cámara a ver si se conecta. Le damos a continuar. Supuestamente dice que se conectó. Vamos a ver. Voy a sign out a apagarlo todo esto. Y voy a sign in otra vez. No señoras ya se me conectó completamente. Aquí tengo las las cuatro cámaras conectadas. Es decir que esta nueva de este paquete se conectó al sistema viejo sin ningún problema. Lo que estoy teniendo problemas es con dos cámaras de las viejas que no se están conectando o no están cogiendo cargas y esto me parece que las dañé cuando estuve haciendo el video de cómo electrocutar las ratas que tuve que dejar las cámaras en exteriores donde había mucha agua y quizás quizás se me dañaron las baterías o se dañó la cámara. Voy a estar haciendo un update sobre eso pero lo que quería comprobar era si yo compraba otro paquete completo como este que acabo de comprar. podía conectarlo a mi base anterior. Mi base es exactamente igual a esta. El primer paquete venía con dos cámaras tres cámaras que se yo es exactamente el mismo y este no lo tengo que utilizar y entonces compré este paquete ahora y las cámaras se me están conectando supuestamente debe conectar hasta 15 cámaras en una sola base no es la cantidad de cámaras que yo pienso conectar aquí en la casa pero definitivamente si se conectan así que bueno este era mi pequeño unboxing sobre este sistema de Arlo Pro y Arlo Pro 2 trabajan con la misma base si tienen alguna pregunta deje su comentario o su pregunta debajo de este video si no tiene preguntas pero tiene un comentario dígame cómo les ha ido si tienen este sistema si han trabajado con este sistema anteriormente si han tenido algún problema para bueno compartirlo aquí con toda la familia de los recomiendo así que bueno este ha sido mi video si se conecta perfectamente no hay ningún problema así que nos vemos en el próximo video si les quiere y se les estimada Dios me les bendiga bye bye Chau Chau